Cuando dejes de volver, estoy a tu disposición No más lo quiero que después me digas otra vez de adiós No más con esa condición, vuelvo contigo en el mar Pero prometo de una vez que no me vuelvas a tratar Si sabes bien que tú y yo podemos vivir felices toda la vida Todo está en que tú te decidas a ver conmigo en tu vida Cuando dejes de volver, estoy a tu disposición No más lo quiero que después me digas otra vez de adiós No más con esa condición, vuelvo contigo en el mar Pero prometo de una vez que no me vuelvas a tratar Yo no voy a decir que tarde encontrando tus ilusiones No se aves mirar O por el tiempo si pronto me vuelvo O bien te olvido, por él me olvida Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no te quieres Más bien en palo, más bien en palo yo te amo Tú me que te quieras y tú me dejes que yo te quiera No me interesa si no me quieres y yo no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, no lloro, no lloro, no tiene canso Nada me vale porque me pides que estoy llorando Si no me quieres yo porque de esto estoy muy feliz Mis oídos me aconsejan que ya te deje No me siento tonta, no me quieres Y yo les digo que no necesito jamás lo diga Que te quiera como un hombre ruede Y el día que tú me dirías que yo te deje Me deje, me deje, me deje yo que me cueste toda la vida No entiendo que la que sufra todo lo diga Me gusta que te deje, me deje yo te deje Y el día que se ría Mis oídos me aconsejan que ya te deje No sé tonta, no me quieres Y yo les digo que no necesito jamás lo diga Aunque te quiera como un hombre ruede Si señor, oye, esto es una clave, ¿verdad? Y ya te vamos a presentar al tipo más jugado que está en el escenario Está en el teclado, viene desde el torneo de Sevilla Desde Galita David Rubén Mucho menos Que me pierden en la sierra Al pie de los marianes Y que me cubra esta tierra Es cuna de hombres cabales Con de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A esta tierra mexicana México, lindo y cariño Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México, lindo y cariño Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti ¡Dale, galleta!